En consecuencia, estamos tratando de charlar, de dialogar, de consensuar con todas las estructuras vecinalistas de la ciudad. Por eso hemos tenido diálogo con todo, porque somos conscientes de que si queremos armar algo sólido y darle una alternativa viable a los vecinos de la ciudad, tenemos que ser generosos y tratar de consensuar un espacio que nos permita tener algún tipo de chance, digamos, en las próximas elecciones. En Santa Fe conformamos un frente, que es nuestra intención en Entre Ríos. Estamos recorriendo hoy Gualeguaychú porque estamos convencidos de que la evolución ciudadana, la participación, el modelo, la vanguardia que significa Gualeguaychú en materia democrática necesita y merece una propuesta a la altura de la que es el gobierno de Santa Fe. una propuesta frentista que deje por fuera a la corrupción y que no necesite ser cómplice del ajuste. En donde ni las políticas del roban pero hacen, ni las políticas del gobierno para ricos dan soluciones. La realidad es que todos los días cierran fábricas, cierran empresas, no hay perspectiva de futuro y lo que está faltando en el país fundamentalmente es una esperanza. Nosotros venimos recorriendo la provincia, como también en el país lo recorre el gobernador desde la provincia de Santa Fe, Miguel Lischi, insistiendo que en la grieta no está la salida ni la esperanza para los argentinos. Debemos devolver una esperanza por afuera de la grieta que realmente ha marginado a la mayoría de los argentinos. Esa es la visión que tenemos del país, la visión que tenemos de la provincia. Vamos a presentar una propuesta progresista para Entre Ríos, que salga de los partidos tradicionales que se financian con los contratos truchos del Senado, como lo hace el partido justicialista, o que se financian con dinero de actividad ilícita, como ocurre en la municipalidad de Paraná, a partir del vínculo demostrado con el narcotráfico. Nosotros no creemos que ahí esté la salida, creemos que la salida está justamente en un cúmulo de ideas que sean una confluencia para sacar al país, a la provincia, para adelante. Gualeguaychú tiene en eso, como mencionaban recién, la verdad que mucho que enseñarle a la provincia, y creo que acá también podemos generar una alternativa de esa característica, porque el socialismo en la ciudad de Gualeguaychú es una realidad. Junto con la Defensoría del Pueblo, Consejo Económico Social, Voz y Opinión Ciudadana, revocatorias de mandato, es decir, todos los institutos que, mire, gracias a los cuatro convencionales constituyentes que tuvo el Partido Socialista, como son Américo Schuermann, Santiago Reggiardo, Reggiardo, Gregorio Zavala y Clarito Díaz, fueron los que impulsaron justamente toda esta enorme batería de participación ciudadana, que desde el socialismo creemos que es fundamental, porque sanea una democracia que habitualmente lo que hace en el país es dar un cheque en blanco cada cuatro años al gobernador de turno, y no nos ha ido bien, porque cada vez que le dimos un cheque en blanco a un gobernante, nos termina traicionando con sus propuestas. El claro ejemplo es el del Gobierno Nacional, que iba a sacar las retenciones a las ganancias para los trabajadores y no lo hizo, que no iba a haber ajuste y estamos en el peor ajuste de la historia, que no iba a endeudar el país y el país ha batido récord de deuda y de tasa y que iba a terminar con la inflación en seis meses y la ha multiplicado hasta niveles insoportables. Entonces realmente creemos que estos institutos de participación ciudadana y la autonomía municipal son fundamentales en los tiempos de la democracia moderna.